Yo soy Stuart de Arcanos.com Solo hay un camino. ¿De qué te hablo? Géminis Dinero, Negocios, Finanzas. Y este camino único, ineludible, es el del sacrificio. Puede que suene a verdad de pero grullo, pero en tu caso particular es lo único que queda. Es lo único que realmente salvará la situación porque ha habido una serie de sobrecostos, desembolsos excesivos, cosas en las que no ha habido eficiencia. Y claro, como no se resolvió cada cosa en su momento, pues ahora todo te toma por sorpresa, todo de golpe, todo de una sola vez. Aquí solamente queda aplicar una política de shock, de golpe, directo, drástico, sin miramientos. Por más que haya oposición, porque veo que habrá quienes reclamen, pero tu tarea será también contenerlos. Eso sí, en este aspecto la opción dictatorial, la opción en la que aquí se hace lo que yo digo, no necesariamente va a funcionar. La contención pasará por una explicación detallada de qué ha ocurrido, para hacerlos a todos partícipes, culpables en lo que corresponda, y colaboradores directos en la solución. Esto no va a ser fácil para nadie, pero es la única manera. Con fuerza, decisión, coraje, ir directo sin mirar atrás, es así como podrán resolver el problema. Luego de eso, vendrán las satisfacciones y también los premios. Yo soy Stuart de Arcanos.com No lo tomes personal. ¿De qué te hablo, Géminis Trabajo? Puede que tengas una suerte de encontronazo, de golpe frontal con un superior. Vamos, no estoy hablando de violencia física, sino de algún tipo de discusión, no muy grata, no muy amable, algo agrio. Pero yo te digo que tu superior tendría toda la razón. Sí, ya sé que seguramente las formas no serán las más correctas. Comprendo también que esto pueda llegar a hacerte sentir tan mal que quizá tú digas, bueno, pues yo de aquí me voy. Pero te sugiero que no lo hagas, y como digo en la intro, no tomes esto de manera personal. Porque no sería un ataque contra ti, sino contra la situación, contra el entorno, contra todas aquellas cosas que no se han resuelto. Porque ha habido mano blanda, no ha habido una dirección férrea, no ha habido liderazgo. Y eso tienes que entenderlo desde el punto de vista de tus superiores, no desde el tuyo y el resto de compañeros. Porque lamentablemente hay quienes necesitan ser guiados así. De lo contrario, pues no entienden, no comprenden. Y lo que es peor, no ayudan, no colaboran en este esfuerzo que supuestamente es común. Bueno, siendo así, yo te digo que deberías ponerte del lado de tus superiores. Esto no te hace un traidor a la causa. No va por ahí la cosa, sino va por el lado de la razón, que es lo que debe imperar para que salgan adelante. Curiosamente, a partir de esto, tú podrías comenzar a ejercer un liderazgo que ni siquiera te habías planteado. En buena hora que así sea. Sí, pero lento. ¿De qué te hablo, Géminis, amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja? ¿De que puede ocurrir algo con una persona que aparezca en tu vida y con la que habrá un impacto inicial como nunca antes? Sí, puede ocurrir. El problema es que esto no se dará con la rapidez que quizá tú quisieras, sino con la que en la práctica esta persona imponga. Tendrás que dejarte llevar por cómo quiere que se hagan las cosas. Y tiene todo el sentido del mundo por las cosas que ha vivido. Las decepciones, desilusiones, frustraciones. Todo un historial de sufrimientos que obviamente no quiero repetir. Y valorará en gran medida que tú te sumes a esto. Que tengas plena disposición. Que no quieras apurar las cosas. Por el contrario, estarás totalmente de acuerdo y verás como en el proceso no solo se conocen mejor, sino que se puede plantear un vínculo realmente indestructible. Ralentízate entonces. Dale lo que necesita y merece. ¿De qué te hablo? Géminis, amor parejas, novios, enamorados, esposos. A tu pareja no le puedes dar lo que te sobra. Obviamente es así. Pero quizá has perdido un poco de vista cuáles deberían ser las prioridades, las conductas aceptables. Lo que realmente debe ocurrir cuando estamos hablando de amor. Si todo esto se te ha olvidado o por ahí ha perdido algún tipo de prioridad o de interés, pues tiene que cambiar esa actitud. Hay que recuperar esto, hay que ponerlo en primer lugar. No solamente porque es lo justo, no solamente porque es como tienen que ser las cosas, sino porque es lo que tu pareja necesita y merece. Además, como es usual, puestos en situación, a ti no te gustaría que ocurriera lo mismo. Te gustaría estar en primer lugar. No hay mucho más que pensar entonces. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.